Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien, que os estéis portando fenomenal en casa y que hagáis mucho, mucho caso a todas las recomendaciones y todo lo que os digan vuestros padres, ¿vale? En este vídeo os dejo el challenge al que os reto para que lo practiquéis, lo practiquéis hasta que os salga y que os grabéis vosotros también y con suerte a la vuelta nos podemos ver todos en la pantalla. Venga, os mando un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, os quiero. Bueno, pues ya está, ahí lo tenéis. Así que ahora os toca a vosotros a practicarlo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.